Morsi Mel, Morsi Mel Juguetes Hola Tamalio, ¿cómo estás? Yo soy Isabelonga Ay, estoy muy bien, tengo mucha hambre Soy Tamalio, el guapo, el espumante, el más inteligente de todos los neos Ay, ya lo sé Tamalio, yo siento que mi pañal se me quiere caer Tamalio, ¿qué voy a hacer? Se me hace que voy a empezar a llorar para que mi mamá me haga caso Está bien, Isabelongazlo ¿Ya viste, churro? ¿Ya viste lo que trajo mamá? Ay, ya me di cuenta, creo que me van a quitar mi lugar de inteligencia, mana Ay, 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 ay Churro, ¿por qué siempre tienes que llorar? Porque me enoja que este espumante, ese es más inteligente que yo Y siento que mamá no me va a querer ya Tranquilos manos, yo seré muy grande, muy inteligente Pero a mí me encantan los tamales, eso me vuelve loco Y quiero ser su super amigo hermano, super, super, super neonato Pero yo los quiero mucho a todos, dime una oportunidad, denle una oportunidad a Tamalio Tamalio viene desde Neonatitlán, igual que ustedes hermanos Soy igual, nada más que más guapo, inteligente Eso no me está gustando amigos Ah, no sé fans, me quiero quitar mi lugar No voy a acusar con mamá Voy a empezar a decir que ya le pegó a Tole Y que me pegó a mí Ah, ese espumante se tiene que ir Ah, 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 ah Ya churro, ya te dije que el espumante es buena onda Vamos a platicar con él Ah, está bien Hola Ya churro, yo no te quiero quitar tu lugar Yo, yo tengo mi lugar aquí también Ya déjame ser buena onda con ustedes Yo quiero jugar, también quiero pasear con mamá La pregunta es, ¿crees que churro se haga amigo de Tamalio? Ah, 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 ah Gracias.